Dime ahora que estoy cantando Y ahora os canto lo que queráis, ¿vale? ¿Eh? Pero ahora dejadme cantar Dejadme cantar y luego me lo da, ¿verdad hombre? Con tu retrato en mis manos Conocer acostarme de él Con tu retrato en mis manos Y yo me jacto de llamar a dar Lo rompo y lo alcanzo Y luego lo vuelvo a pegar Ay, mi vida Y tú no cuentes más conmigo Anda y vete de mi vida Y tú no cuentes más conmigo Porque tú has tomado mala compañía Y ahora tienes el castigo Ay, de que no tiene nadie Y casi te llegaba Ay, mi vida Por ver que había Dentro había Dentro de un barricomio Por ver lo que había Dentro había Y sabía Lo loco En la torre De Y que llorando O ese hombre Escribía En la torre En la torre Escribía Le doy Y hasta el hombre Era una mujer No lo llevo yo, porque allí vive mi madre, que esa es la que quiero yo, y esa es pa' mí, es la que iba a ver. A mi cama fui y me llamó, agonizando el prove mío y mi padre. A mi cama fui y me llamó, y con qué palabra moriría. Ya no voy a comprender lo que decidir me requeriría. A mi cama fui y me llamó, agonizando el prove mío y mi padre. Gracias. 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 Gracias.